Si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Gracias Carlitos, es para empezar muy picante esta semana. Y bueno, aquí amamos a Karol G y pasando de esta nota súper bonita de este gesto, ahora vamos a hablar de la moda que ella impone porque nos compartió en redes sociales esta foto en donde está con un microtop y le gusta eso de andar sin brasil, decir que la verdad es una moda que me parece de lo más cómoda, yo la recomiendo bastante. Y en estas fotos nos muestra sus encantos a través de este tipo de blusas y es que así lo podemos llamar. Y lo que me llamó la atención es que en su caption dice, imaginándome un date. Esto luego de que los rumores del fin de semana de que ella estaba saliendo con Faye, pero la verdad es que no, ella deja claro que está solterita. Amiga, yo solamente te quiero decir que mujer empoderada invita a quien quiera a un date, así que no te quedes con las ganas. Y si de cita se trata, esta pareja se va hasta abajo del agua. Ellos son Lele Pons y Guayna. Vean que súper cool están estas fotos, ambos dándose un beso debajo del agua. Esta parejita se destaca por ser muy creativa y la verdad es que me gustaría ver cómo estuvo el detrás de cámaras, porque yo creo que no debió de ser nada fácil, además de que a mí me gustaría replicar lo que ellos hicieron ahí con mi güero. Las fotos están súper románticas. Y ahí, 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 llegó el chile, porque ahora se puso picante la cosa. No cabe duda que Yatra tiene lo suyo, él sabe lo que tiene y aquí lo publica con esta foto que deja muy poco a la imaginación. El cantante pues le pone su toquecito de humor como a todo lo que él hace, miren la cara de vaguito, de pícaro que nos pone mientras ropa, mientras posa sin nada, nada de ropa. Y pues esta fue la mejor manera que él encontró para captar la atención de su público e invitarlos para que vean su serie Érase una vez. Y yo creo que le funcionó porque más de un millón y medio de likes lo confirmaron. Dios mío, yo creo que la verdad, ¿cómo se preparó esa foto? Esa es la pregunta. Está como muy random, porque está el tipo ahí en el trailer y él sin ropa, con los pantalones hasta acá, está como que... Es tan fácil como para cuando, no sé, cuando Andrea se está cambiando, yo digo... No, está bien que sea Andrea, pero imagínate que yo entre a tu camerino y me tome la foto así, porque ahí había un hombre y dos mujeres. Lo que sí es que hay que estar pendiente de la serie Érase una vez, no sé si es una serie infantil, pero con esta serie pues no... Pero yo me quedé con una curiosidad, porque Andrea mucho mencionando a su güero, date, algo hiciste que está tratando de ganar puntos, ¿verdad? Ay, no, no. Como que mencionaste mucho a Will Smith la semana pasada. Uno hay que conquistar a su pareja todos los días. ¡I love it! ¡Qué buena respuesta! ¡Digna de una reina, ¿ok?